Milley vs. Mujica ¿Y dónde es Milley en Argentina? ¡Socorro! No, porque si es de derecha, me parece que es un loco. Ahora la cosa es miedo de loco la cosa. Porque él quiere cortar relaciones con China. ¿Y a quién le va a vender las ollas y todo lo demás? Así se expresó José Mujica sobre el candidato presidencial argentino, Javier Milley, que representa ideas de ultraderecha en el país vecino. Milley le respondió en entrevista con Radio Mitre. Pepe Mujica es parte del Foro de San Pablo, o sea, es un socio del kirchnerismo. Así es que a mí no me sorprende que diga todo esto. Porque aparte, yo soy una espada a nivel internacional de las ideas de la libertad. O sea, yo no solo combato a los socialistas de los distintos pelajes en Argentina, los combato a nivel mundial. No me sorprende que alguien del Foro de San Pablo, o sea, nuestros enemigos, diga semejante barbaridad. Sería bueno que tratara de discutir las ideas conmigo. Gracias. 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 Gracias.